Realmente, viendo la obra es impresionante y bueno, venimos siguiendo nosotros ya desde el anteproyecto generado primero, generando conciencia de las causas que había producido esto a través de la universidad y después lo que logró gestionar provincia y agradecido en el sentido de que es una obra que solucionaría tres o cuatro barrios en cuanto a la orientación, es más que nada por el barro. Tenemos la experiencia del 2017, no queremos que se repita y la obra es muy necesaria para lo que es el sector que estamos hablando. Realmente no puedo decir nada en contra porque esto los vecinos lo tienen que ver, lamentablemente el vecino hoy no lo ve, ve que las cosas por ahí son más lentas, pero nosotros somos los comunicadores y tenemos que mostrarles que esta obra se está haciendo, se inició y se va a terminar, el tiempo que le lleve, lógico que son obras monstruosas, no se pueden lograr en pocos meses de lograr. Y la verdad que estamos felices hoy de participar de esta visita, estamos contentos que nos hayan invitado porque es una obra que al fin podremos compartir con los vecinos, más allá de que se use o no, pero que podrán dormir tranquilos los vecinos, entonces traerá tranquilidad a toda la gente que sufrió en el 2017 y sufrimos la inundación tan grave donde se perdió todo. Yo creo que es de las obras, capaz que estoy en condiciones de asegurar que es la obra más importante, ingeniería que tiene la ciudad en muchos años y esta es una obra que probablemente Dios quiera que no la tengamos que necesitar por muchos años, probablemente dentro de la gestión que llevamos adelante nosotros en este momento no se use porque como bien lo explicó Maxi, tiene una característica que son obras que se utilizan para frenar tormentas de gran medida como la que tuvimos en el año 2017, que fue una tormenta nunca vista en la historia de nuestra región, pero que si algún día tiene que ser necesaria, la obra va a estar llevada adelante y la gestión habrá tenido sus frutos. Es una obra que le da mucha tranquilidad a muchos vecinos de distintos barrios que sufrieron la catástrofe que vivimos en el 2017 los comodorenses. Estas son obras que permiten planificar la ciudad a largo plazo, como muy bien lo explicó el Secretario de la Pública, es una obra para tres comodoros prácticamente por la cantidad de recurrencia de agua que puede soportar.